Este martes por la tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto, que aseguró ser un enviado de Ovidio Guzmán, alias El Ratón. De acuerdo con la información difundida por Carlos Jiménez, el detenido fue identificado como, Irminger Moreno, con domicilio en Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa, y quien aseguró que fue enviado por Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, a la Ciudad de México, para hacer negocios. Los hechos sucedieron en la Alcaldía Venustiano Carranza, en donde Irminger Moreno, fue detenido mientras estaba a bordo de un vehículo Mercedes. Entre sus pertenencias, fue encontrada una gorra con una leyenda que decía la chapiza, en referencia al grupo criminal que dirigen los hijos del Chapo Guzmán. De momento se desconocen mayores detalles sobre este suceso, y las razones por las que el masculino fue detenido.